El proyecto denominado Fibra Óptica al Hogar fue priorizado por Antel en el primer semestre de este año. La presidenta de la empresa estatal, Carolina Cossé, dijo que viene avanzando muy bien. Aseguró que el proyecto está teniendo éxito en todas las medidas tomadas. Explicó que decidieron esperar el punto de inflexión del proyecto, que ocurrió en marzo cuando se superaron los 40.000 hogares con fibra óptica instalada para impulsar la campaña de relanzamiento de la propuesta comercial. Ello se hará en agosto próximo. Los usuarios de los 15.000 hogares ya conectados al servicio de 30 MB por segundo sin costo a modo de prueba pueden, si lo desean, mantener el servicio anterior que venían pagando.